...de sala de la gloria. Jason Kivnis conectó cuadrangular de tres carreras en la séptima entrada. ¡Batazo de Alan Sánchez! ¡Esa pelota, señoras y señores! ¡Está del otro lado! ¡Clase de bombazo! ¡Se apalancó! ¡Se atragantó de cuero y de hilo Alan Sánchez por todo el jardín derecho! ¡Señor Gastel, un estos de patas! Empata de manera espectacular con el cuadrangular de Alan Sánchez. Buen contacto, contundente el bateo sobre el lanzamiento de Edgar González. La pelota tomó altura y por mucho también rebasó la barda. Y vemos la repetición de este cañonazo que empata el juego a tres carreras. ¡Vaya juego espectacular el que tenemos este segundo de la serie! Y el ambiente de primera aquí en la tribuna, el Manuel Ciclón Echeverría. El primer cuadrangular de Alan Sánchez, por supuesto, en la presente temporada. Lo tuvieron en cero bolas y dos strikes. Se había visto mal con... El primer cuadrangular de Alan Sánchez, por supuesto, en la presente temporada. El primer cuadrangular de Alan Sánchez, por supuesto, en el primer cuadrangular de Alan Sánchez.